Jalisco Y me gusta escuchar los mariachis, cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones Ay, Jalisco, no te rague, me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho, pechar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de amor Mujeres, Jalisco primero, lo mismo en los altos que allá en la cañada Mujeres muy lindas, rechulas de cara, así son las hembras de Guadalajara En Jalisco se quería la buena, porque es peligroso querer a la mala Por una morena echarme un chabala y bajo la luna cantar en chapala Ay, Jalisco, no te rague, me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho, pechar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor Ay, Jalisco, 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 tus hombres son machos y son cumplidores Valientes y ariscos y sostenedores, no admiten rivales en cosas de amores Es orgulloso traje de charro, traer su pistola, bajada en el cinto Tener su guitarra, pechar mucho tipo, y a las que presumen quitarles el limón Ay, Jalisco, no te rague, me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho, pechar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor Tal, te rague, me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho, ay, Jalisco, el alma gritar con isnos proposed, lo que acer superficie, la pelea buysena 2018 no me ,, por los medias para saber, sí, yo, la pelea